Con la premisa de llevar las bellezas naturales de Chubut a otros destinos de Argentina y respondiendo al slogan Viaja por tu país, la Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut diseñó una acción de promoción que vinculó el turismo y el arte, buscando los principales mercados emisores de turistas. La gira federal incluyó Mendoza, Rosario, Córdoba, Salta y Buenos Aires. En cada ciudad, un artista local intervino una estructura de fibra de vidrio con forma de cola de ballena de 2 metros de altura, la cual se inauguró y quedó expuesta por varios días en lugares estratégicos. ¡Gracias! 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 En estas ciudades, también se capacitó a agentes de viajes locales y se convocó a los principales medios de comunicación. ¡Gracias! ¡Gracias! La acción de promoción incluyó un concurso en las redes sociales de la Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut. Los seguidores deben compartir sus fotos con la escultura de la cola de ballena en el perfil de Facebook Chubut Patagonia para participar por un viaje a Chubut. Al mismo tiempo, buscamos viralizar la información a través del Twitter Chubut Patagonia con el hashtag BallenaChubut2013. El desarrollo de esta acción fue posible gracias al trabajo conjunto con los destinos que se visitaron y el Ministerio de Turismo de la Nación, en una sinergia constante que se traduce en excelentes resultados de promoción y comunicación que nos permiten llegar a nuevos mercados y fortalecer los existentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!